como están amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo especial y si nos hacía mucha falta y lo echamos de menos con el gran regreso de la playa en este caso estamos en tongoy en la cuarta región y como ya es una costumbre vamos a tratar de pisar cómo está el agua de tongoy aquí ya se siente helada alerta spoiler y está helada el agua así que acompáñenme a ver este gran regreso de este verano 2022 en el siguiente vídeo aquí en nvc televisión chile amigos en este momento ya estoy dentro de la playa y vamos a tratar de surfear pero antes tengo que acostumbrarme a esta abuela tres horas después ah sí me gusta esto wow que olas tan grandes esa ola debería tener como aproximadamente un metro eso debería estar bueno después de una larga travesía en surfe llegamos a la calma con estas aguas cristalinas el único problema es que el agua aquí nos sumergimos en 5 4 3 2 1 bueno la verdad en conclusión linda experiencia en esta jornada en tongoy así que nos vamos a dirigir directamente a la siguiente playa y ahora llegamos a este siguiente punto estamos en este momento en totoralillo donde aquí no solamente vamos a bañar sino que también a probar uno que otro ser ah ah yo no sé qué piensan ustedes pero me parece que la ola me acaba de tragarme y casi se me escapó la gopro 2 ah bien en este momento Ya estamos grabando con la GoPro Hero 1 Aquí va el agua Aquí viene una, aquí viene una Voy a andar por allá Bueno en este momento me estoy yéndome ahora Las primeras bollas Y mira como se ve La playa Soco de Tongoy desde aquí Mira que hermoso Sensacional Ya todo está generando bien sin problema Uh aquí viene Uh Uh mierda Uy carajo Go Ay 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 Ya creo que hasta ahí ya hasta ahí está bien Muy bien amigos míos Ya llegamos a la siguiente atracción Estamos arriba de un paddle surf Algo por el estilo Bueno abajo va a aparecer el nombre Uno Dos Y a las Tres Ahí arriba Mantengamos arriba Uh empezamos mal Uh Bien a nadar Si Bien a nadar Bien a Luego intento Bien a nadar Bien a nadar A nadar Que vamos a nadar A nadar Al menos, al menos pude ir para arriba un ratito Bueno, queridos amigos, con esto damos por finalizada este video especial de verano 2022 Aquí en NBC Televisión Chile Esperemos que le hayan disfrutado este video Si te gustó, denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere ¡Chao, chao! Nos vamos a dirigir directamente a la siguiente playa Mentira, estoy en el mismo Tongo hoy